Estudios a nivel internacional, inclusive en la zona sur del Ecuador, hablan de la rentabilidad y factibilidad de los sistemas silvopastoriles frente a los sistemas tradicionales ganaderos y agrícolas. Estos últimos presentan menores índices de producción y la inversión es más elevada en cuanto a la alimentación del ganado y delimitación de los terrenos. En cambio, en un sistema silvopastoril, los beneficios son múltiples, tanto a nivel ambiental como financiero. En principio, el sistema silvopastoril no es rentable porque requiere una inversión que en muchos casos puede ser elevada. Sin embargo, cuando el sistema empieza a fortalecerse hasta llegar a su madurez, sí se generan beneficios económicos, pues lo que al final produce es el menor uso de balanceados, de otros insumos que se utilizan para la crianza del ganado, la alimentación específicamente, y eso beneficia en la parte de asignación de costos porque ya se utilizan insumos propios del sistema en la alimentación. En el sistema tradicional solamente utilizamos recursos como mano de obra, los balanceados, las vitaminas, etcétera, respecto a la crianza del animal y por lo tanto a su manejo para obtener la leche. En el sistema silvopastoril benefician el tema de que se va incorporando progresivamente los alimentos, las ramas o el ramoneo que se le llaman en el sistema propio y se deja de utilizar insumos externos como el balanceado específicamente que es el más costoso, digamos así, dentro de la producción y de allí los propios beneficios que el animal obtiene en el tema sanidad, digamos, porque obtiene, ejemplo, sombra, pastos mejorados y beneficios a nivel biótico de este tipo de sistemas. El ganado, al recibir una mejor alimentación por las bondades que brindan las pasturas y los árboles en este sistema, incrementa el volumen de leche y su calidad es notoria, lo que no sucede en otros sistemas de producción láctea. El sistema silvopastoril es mediante la alimentación del ganado. Por lo general, nosotros utilizamos aquí la leche que es directamente de la finca, que es, como les dije, 100% orgánica y de calidad, lo que garantiza que obtengamos un producto final de calidad con estándares que estén dentro del mercado y que sean apreciables por el consumidor. Asimismo, los resultados que se han ido midiendo influyen sobre el rendimiento en volúmenes de producción, no solamente en la cantidad, sino también en la calidad. Ejemplo, presencia, menos presencia de células somáticas, mayores volúmenes de grasa y el tema de la calidad como tal de la leche que hace que tenga mayores, por ejemplo, pagos en la industria, que es la que recibe los insumos por este tipo de calidad. Ellos califican diferentes parámetros que el sistema silvopastoril ayuda a que se logren, a diferencia del sistema tradicional, donde no se consiguen cumplir estos parámetros. De hecho, los animales lograron incrementar su producción. En promedio, según estudios de otros investigadores, en el Carchi se hablaba de 9.7 litros por animal. Sin embargo, en el sistema se logró incrementar hasta cerca de 13 litros de leche en los diferentes análisis que se lograron en el transcurso del tiempo porque se midió durante tres años el sistema. De hecho, el sistema en su conjunto, por eso se lo analiza como un agroecosistema. Se combina tanto la parte de la producción de los pastos, el suelo mejorado, la presencia de los árboles, como digo, para acondicionar un ambiente más agradable para los animales y los animales generan mayor volumen de producción, mejor estado de salud animal y una reducción en conjunto de los costos que involucra normalmente la producción de leche. Este tipo de leche que se obtiene a partir de este proyecto del sistema sirvopastoril beneficia en gran ventaja la calidad que nosotros tenemos en nuestros quesos en comparación con de otras empresas. porque la alimentación que se da mediante las vacas garantizan que el producto que tengamos al final nos viene de beneficios, de calidad. Las investigaciones que ha realizado la Universidad Politécnica Estatal El Carchi en la finca San Vicente perteneciente a la parroquia El Carmelo surcan un camino para que otros productores adopten este sistema y mejoren la calidad y producción de leche bovina y a su vez prescindan de insumos costosos y perjudiciales para el medio ambiente. Diferentes fincas alimentan a su ganado con balanceado que eso quita una gran ventaja al producto final. Entonces, pues, estos productos podríamos obtener diferentes alimentos ya sea en derivados lácteos. Por ejemplo, en el caso de mi tema de tesis que fue elaboración de calostro oleofilizado en donde se comparó estudios con otros países que garantizan que la calidad de la leche que se obtiene aquí es mejor que la de otros países. Con el transcurso del tiempo lo que han hecho los productores es ampliar la frontera agrícola talando árboles y haciendo o teniendo más extensiones de tierra para la producción de pasto y crianza de ganado que les permita la producción de leche. Sin embargo, estas prácticas han generado el deterioro del ecosistema y en consecuencia es necesaria mayor inversión en fertilizantes insumos y balanceados que menciono para la crianza del ganado y la producción de leche. Lo primero como siempre es la difusión. Este proyecto gracias a todo lo que se está haciendo la inversión de la universidad en temas de investigación obviamente dará como resultado la primera información difundible a nivel de la ciudadanía. también de lo que conozco se va a replicar el proyecto en la finca San Francisco de Huaca por lo tanto sería el segundo sistema silvopastoril que sirva como ejemplo para la comunidad. Luego tendría que como es normal hacerse procesos de vinculación para atraer a la gente acá a que conozca y también participe en ese proyecto de replicar el sistema silvopastoril en San Francisco de modo que se involucran. Es cierto que en principio puede resultar una inversión pero el beneficio que se espera a futuro es no solo para el productor sino para a nivel general la comunidad nuestros hijos que son el futuro que les vamos a dejar por lo tanto necesitamos parte de esa corresponsabilidad en las acciones que como productores como ciudadanía como profesores y en general contribuyamos o ayudemos a difundir para que se genere este beneficio.